buenas tardes hoy vamos a hablar de varias novedades que hay de cruiser kings 3 aunque es parte de las novedades es la ausencia de novedades respecto al futuro del juego a ver si me explico como ya sabéis hace varios días no puedo poner mi twitter por aquí no pasa nada hace varios días seguidme por cierto solo pongo bangers chicos hace varios días se tuiteaba que el a mediados de marzo vale íbamos a tener diarios de desarrollo pues que nos ayudasen a saber un poco sobre el futuro del juego mediados de marzo era precisamente este martes vale este martes 15 más mediados de marzo no podía ser no entonces que nos ha deparado el martes 15 pues absolutamente nada pero lanzaron un diario de desarrollo de consola que vamos a comentar en la última parte del vídeo vamos a comentar el diario de desarrollo de consola porque vais a flipar ya veréis pero bueno básicamente nos han dicho en el foro que el equipo de comunicación de cruiser kings 3 está centrado ahora en el inminente lanzamiento del juego para consola que sale si no me equivoco no sé si el 29 no sé si sale el 22 creo que sea el 25 que es el viernes mañana viernes no que es 18 sino que sale el viernes siguiente que es 25 sale para playstation 5 y xbox series ese x vale creo que el juego en españa al menos vale 50 euros que su juego está bien vale en plan no vale 70 o 80 pavos que van otros juegos de consola pero bueno que básicamente a mira de hecho lo están si lo pone aquí estoy yo cerrado por arriba vale dice estas semanas hasta que lanceamos el juego en consola van a estar dedicadas a consolas en cuanto a bienes de desarrollo vale o sea que mínimo 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 hasta el martes 5 de abril es decir hasta dentro de tres semanas no haber novedades de ningún tipo de cruiser kings 3 vale lo que sí que sabemos que siguen trabajando en la versión actual del juego entonces pues posible que veamos algún parche rollo la 1.52 o algo así que lo lancen algún momento pero si lo que tenéis curiosidad es saber en qué va a consistir el patch 1.6 en qué va a consistir el próximo dlc y este tipo de cosas pues por desgracia hasta abril como digo es muy posible que no nos cuenten bueno yo lo daría ya por sentado que no nos van a contar nada hasta hasta abril vale entonces si es un poco sad pero bueno yo que sé al menos tenemos fechas no lo único que nos dijeron que cada dice van va a haber un día de desarrollo a mediados de marzo y el diario de desarrollo es que es de el juego pero para consola y nos dicen que los diarios de desarrollo hasta abril nada pues pues bueno yo que sé chicos también se anunció ayer que cruiser kings 3 ha vendido dos millones de copias se celebra a ver la verdad y esto lo he dicho mucho vale esto lo he dicho mucho y sé que algunos pues el nivel de indignación llevaría según la persona y todo esto yo insisto vale el juego de salida cruiser kings 3 en sí como producto me parece el mejor juego que ha lanzado paradox de lanzamiento vale es decir comparado con un 4 lanzamiento ck2 de lanzamiento y plato romper lanzamiento ojo y 4 lanzamiento todo esto cruiser kings 3 me parece sin duda alguna el juego más sólido de paradox de lanzamiento a nivel de contenido a nivel de interfaz de gráficos de todo vale o sea el juego me parece una burra de lo que es de lanzamiento obviamente tened en cuenta que todos aquellos que ya jugaban ck2 o que son gente con bueno voy a decir una burla pero que es gente ya muy veterana de los juegos de paradox pues obviamente a muchos de nosotros no sabe a poco el juego vale pues porque no tiene muchas mecánicas le falta contenido etcétera etcétera lo que sea no aún así bueno hay muchos mods o sea que hay cosas que hacer con el juego pero es como en plan obviamente a los veteranos pues nos falta un poquito más pero yo me alegro que el juego venda y me alegro de que paradox también esté llegando aún esté expandiéndose al nuevo público creo que los últimos datos que teníamos del mayor super ventas de paradox ser estelaris no sé cuánto había vendido estelaris pero bastante aparte había sido para consola también y aparte cruiser kings 3 va a llegar a consola también en un par de semanas no entonces por ese lado bien vale obviamente esto no deja o sea celebrar esto no implica que debamos estar contentos con el estado del juego ahora mismo no implica que cruiser kings 3 royal court haya sido una excepción para mucha gente o esté teniendo muchos problemas vale una cosa no quita al auto vale no me malinterpretéis porque estoy viendo al típico en los comentarios diciendo el juego está vacío el juego está vacío que sí ya sé que está vacío yo soy el primero que quiere saber qué van a hacer en el futuro con el juego vale y que llevamos cerca de dos años y el juego se prácticamente igual yo soy el primero que lo piensa vale pero bueno una cosa no quita al auto como yo y aparte han anunciado esto es un poco loco vale pero yo creo que hay explicación ha anunciado que el royal court también ha vencido un millón desde que se lanzó en marzo vale obviamente yo creo que aquí ha habido un poco de de maquillaje vale y es que como ya sabéis cruiser kings 3 se lanzó con una edición royal creo que era la real edición o así que te venía con los tres primeros delfes es decir el northern lords el royal court y el bueno y el futuro delfes que desconocemos de momento no y aparte uno o dos delfes cosméticos si no me equivoco en estos pequeñitos en plan ropa básica o no sé qué pero bueno la idea de esto sobre todo lo que quiero destacar es que obviamente yo creo que parte de estas ventas pues vendrán de esa edición real pues que mucha gente se la debió comprar de avanzamiento o lo que sea a lo que quiere también un poco es que no nos han dicho por ejemplo que el northern lords haya vendido un millón que yo creo que si no orden los siga a vender un millón lo habrían dicho no entonces yo entiendo también que mucha gente o sea yo creo que hay una muy hay una parte genuina muy grande de que aquí si hay peña que ha comprado o sea hay peña lo bestia que compró el río vale o sea yo creo que eso es así porque si no nos habrían dicho lo mismo del northern lord si no ha sido así entonces pues mucha gente se habrá comprado el royal court y a ver no sabría decir pero igual un 25 por ciento de gente es de la royal edición y otros 75 es el royal court en sí no lo sé pero bueno esto ya es terreno de especulación etcétera en general yo esto es así yo estoy contento que el juego le esté yendo bien y de que esté funcionando creo que es algo positivo vale porque y esto yo creo que es un buen mensaje que quiero dar para los que estéis muy haters ahora mismo con el juego pensad que cuando paradox se lleva a pasta a ver aquí debate no y probablemente pues hay algún jefazo que se compre su cuarta casa o se compre un cochazo todo esto etcétera pero algo que suele ser positivo a veces de estas cosas aunque sea una fracción muy pequeña algo que suele ser positivo estas cosas es rollo probablemente los juegos que veamos en el futuro se estén desarrollando gracias a que se para que muevan dinero otros juegos no en plan todos sabemos que gracias a europa universalis 4 gracias a joy 4 que hayan funcionado también y estelares no hemos sido muchos juegos hemos tenido un imperator aunque imperator robert probablemente no sé si hay arren si les haya salido económico o rentable como lo queréis ver imperator rome existe gracias a otros éxitos entonces uno de mis juegos favoritos ha existido gracias a otros juegos no entonces a veces me gusta ver estas cosas como me gusta que a paradox le vaya bien y esté llegando como a los públicos y expandiendo fronteras porque esto probablemente de alguna manera a los jugadores de paradox no se acabe beneficiando también como ojo como clientes que están dispuestos a consumir productos en el futuro es decir que se acaba saliendo un segundo q2 se acaba saliendo un s versus west etcétera no pero bueno esto ya también es un poco tener una especulación y tal como digo me parece bien que el juego venda obviamente les deben centrarse en seguir mejorando y eso es una realidad y yo creo que hay mucho más que comentar no en fin chicos vamos con el diario de desarrollo de consola es que es un es un memazo en fin es que un día me estuve planteando oye traigo los diarios de desarrollo de consola pues que vais o sea quedaros de verdad que es que está muy bien básicamente este diario de desarrollo consiste en tres párrafos no hay ni una sola imagen del juego para consolas y básicamente tenemos el primer párrafo que nos habla de que es un juego gran estrategia con un tema de rpg en el que básicamente llevamos una dinastía vamos a morir vamos a perder guerras y tenemos que mejorar nuestra expansión militar y reforzar nuestro linaje y hacer alianzas a través del matrimonio vale no se nos dice un poco eso nos dice que a ejercer el poder durante la época medieval era complejo y esto se refleja en el gameplay de crucer kings 3 dice por ejemplo que empezar una guerra contra un enemigo nos va a requerir de hacer un casus belli vale todo esto pues son cosas como veis nos están sorprendiendo mucho no y el último párrafo nos dice que han mejorado y adaptado el tutorial del crucer kings 3 para consolas vale esto esto es esto es el diario desarrollo o sea obviamente con todo el respeto a los a la gente encargada no pero es como hemos tenido diarios de desarrollo los últimos de victoria 3 que son top vale en plan que estoy como media hora hablando de cada vídeo hemos tenido también diarios de desarrollo como el de la unión soviética del hobby 4 rollo estar igual 55 minutos hablando y luego tenemos pues otros como estos chicos entonces casi que a veces entendible que no haya diarios de desarrollo pues cuando no tienes nada que contar de todos modos yo un poco lo que digo a nivel de preocupaciones tío o sea quedan dos semanas para que salga el juego no hay imágenes no hay un gameplay tío porque no nos publican un gameplay yo que sé de 12 minutos viendo cómo se juega que no es que tenga no es desconfianza tío porque yo que sé el estelarix para consola está bien sabes pero es como no sé tío un vídeo algo que ayer hubo un evento de xbox en el cual enseñaron el juego pagaron es que no sé si era un rapero que era pero pagaron a un tipo que por lo visto era muy famoso para decir estoy aquí gozándome un ck3 no sé si en mi xbox no obviamente xbox y dijeron también que el juego el cruiser kings 3 para consolas la versión de xbox va a estar en el game pass para para consola desde el día uno o sea que si tenéis una de las xbox nuevas y lo queréis probar pues bueno lo vais a poder probar gratis y esto es un poco todo por las novedades chicos como digo cuando hay así varias cosillas tochas que comentar y tal pues hablaremos pero momento como digo esto es un poco lo que hay es porque alguno estará decepcionado y tal pero yo que sé si el japonés chicos 6 que pienso también un poco con el cruiser kings 3 que esto igual ya es paranoia mía pero ya es como terreno de la especulación loca es como tío tiene tanto contenido en tres del juego sabéis que debe ser complicado quizá desarrollar el juego porque no sé tío en plan me da la sensación de que es tan lento el desarrollo que ya que es el del juego y cuadro también lo ha sido no pero bueno es otro rollo pero bueno chicos lo dejo por aquí de dime qué pensáis y poco más nos vemos en el siguiente vídeo chau chau